Inexplicable derrota del Deportivo Cali, el equipo dirigido por Hernán Torres. Un equipo sin juego, un equipo detectable, pierde fácilmente en el uno contra uno en sector defensivo, en sector ofensivo pasa lo mismo, no tiene habilidad, velocidad, con Anderson Plata, pero sin inteligencia. No une tres o cuatro pases seguidos, el técnico pone jugadores que ya realmente son insostenibles, como el caso de Mesa, de Mejía, lo mismo de lo mismo, es redundar hablar de las precariedades futbolísticas de un cuadro como este que dirige Hernán Torres, muy mal, juega terrible, ya lo he dicho varias veces, el gran problema del Deportivo Cali es que no tiene juego, no tiene fútbol, no tiene ideas, no recupera la pelota, el sector defensivo es un desastre, si va a marcar en el uno contra uno generalmente pierde, arriba o abajo, y si intenta salir jugando, las decisiones son erradas, arriba, en la zona ofensiva, ¿qué ideas futbolísticas tiene el Cali? ¿qué propone? ¿cuál es la intención ofensiva del equipo del señor Hernán Torres? Ninguna, no existe, ahora es tirarle la pelota a Plata para ver si él corre, y sí, él eso lo hace, pero es que esto no es nada más corriendo y menos, solamente dependiendo de un jugador como en el caso de Plata. Los otros, ya totalmente diagnosticados, esta nómina del Deportivo Cali está reprobada, excepción dos o tres casos, a lo máximo uno de ellos Freddy Montero, el resto totalmente reprobados. De manera que la situación del Cali es entendible desde el tema de los jugadores sin condición, otros ya añosos, y un técnico que, también lo voy a decir, no tiene ninguna intención desde el juego. Al señor Torres, lo trajeron, lo recuerdo muy bien, porque dice que ofrecía resultados inmediatos. Vaya, qué peligro cuando alguien dice resultados inmediatos. Ya, bueno, ahí tienen los resultados inmediatos. Ni fútbol, ni resultados, ni nada. Una vergüenza lo del Deportivo Cali. Por eso yo tengo la posibilidad de decir que lo del señor Hernán Torres en el Deportivo Cali, después de estas lamentables fechas de su participación con el cuadro verde y blanco, es insostenible, nada que hacer. Es la peor presencia de un técnico en la historia del Deportivo Cali. Después de decir esto, también debo decir, en mis 50 años que tengo en esta tierra, es el peor Cali que yo vi. El peor Cali que vi es este dirigido por Hernán Torres. Un equipo famélico, raquítico, desmirriado futbolísticamente. No propone absolutamente nada y fácilmente le llegan. Pasto lo pasó por encima, totalmente. Y es un equipo con muchas limitaciones. Pero Pasto subió a hacer las cosas y le ganó, para vergüenza del cuadro verde y blanco, 2 por 0. Así que, algunos dicen y proponen, bueno, que jueguen los muchachos. Sí, puede ser. Puede ser un paliativo. Pero la solución, efectivamente, no va a estar en el técnico del Deportivo Cali. Ya he sabido que a él el buen juego no es que le agrade, a él le gustan solo los resultados. Eso de conseguir resultados, como sea, pero ni eso se logró. ¿Va a jugar bien el Cali dirigido por Hernán Torres? No creo. Permítanme tener reticencia, desconfianza de quienes afirman eso. ¿Va a alcanzar los resultados? Tampoco creo. Y ahí están Patriotas y Jaguares, sobre todo Patriotas. Siempre se ha dicho, el Cali no va a descender, porque están Patriotas y Jaguares. Y son equipos con mayores problemas futbolísticos que el Cali. Hoy, a quienes dicen eso, les digo también, no sé. No sé, porque el Cali está igual que Patriotas y Jaguares, y hasta peor. Viene perdiendo. Viene de caída en caída. Va al precipicio, al abismo, el cuadro verde y blanco. ¿Se salvará? Ya hoy no lo sé, sinceramente. La peor historia del Cali se está escribiendo en este momento con el señor Hernán Torres. Es verdad, él no tiene la culpa de todo lo acontecido anteriormente. Sí, correcto. Pero sí de este tramo, el peor del Cali en su historia. Y, obviamente, ya conocemos los culpables, la dirigencia que ha llevado durante tantos años a este equipo, a la situación que tiene hoy. Depredaron al Deportivo Cali, y por eso el Cali hoy, de verdad, es un equipo que da tristeza. A muchos, inclusive, les dará risa, causará hilaridad la situación que vive el cuadro verde y blanco. Pero como corolario, debo decir, triste, penosa situación del Deportivo Cali. Un equipo que en otra época, pues hombre, dio alegrías. Este, da solo tristezas.